Episodio 43. Campanas rotas, parte 2. Octubre de 2005 había pasado poco más de un mes desde que Sebastián, Bono y Carmiel se unieron a Diana y Greta. Bono le había informado a Diana sobre una mansión que su rico padre solía poseer antes de que el brote de carne de Dios lo mutara. Ahora estaba completamente abandonado y era de ellos para que lo tomaran. ¿Por qué tu padre era dueño de una mansión rodeada únicamente de árboles? Preguntó Diana mientras miraba por la ventana de Van Fleck y veía la mansión. Qué historia curiosa, dijo Bono, mi papá siempre quiso ir a acampar conmigo durante el verano. Así que compró una mansión en medio de un bosque. Me dijo que la considerara como una tienda de campaña grande y lujosa. Vaya, los ricos son otra cosa, dijo Greta mientras sacudía la cabeza, ¿dónde estacionó Van Fleck? HM, no había pensado en eso, dijo Bono, un automóvil puede caber al lado de la mansión, pero no creo que una aeronave como esta pueda hacerlo. ¿Puedes encogerlo por casualidad? Por supuesto que puedo, dijo Greta. El interior de Van Fleck comenzó a comprimirse cuando Greta redujo la aeronave a la mitad de su tamaño. Ya está, ¿es suficiente? Sí, dijo Bono, estoy seguro de que ahora encajará. Después de que Van Fleck aterrizó, Bono les presentó a todo su mansión. Tiene cuatro pisos en total. Tres pisos normales y un sótano. Tiene una escalera y un ascensor. Este lugar es increíble. Greta dijo, ¿cómo pudo tu padre permitirse esto? Era un cómplice cercano de Dios. Le pagaban muy bien. Sebastián se rió, mi papá no recibió tanto dinero como este. Parece que el tuyo estaba mucho más alto en la jerarquía de Dios que el mío. ¿Qué hay de ti, Carmiel? No lo sé, dijo, tenía cinco años cuando él mutó, no recuerdo mucho. Sebastián se rió de nuevo, dándole una palmada en la espalda a Carmiel, a veces olvido que eres el más joven de nosotros. Oh, oye. Solo eres un año mayor que yo. Bono sacudió la cabeza y suspiró. Lo siento por esos dos, pueden volverse bastante ruidosos. No, está bastante bien, dijo Diane, al menos todavía pueden reír. Después de todo lo que han pasado, Bono volvió a negar con la cabeza, apreció la compasión, pero todos lo estamos haciendo bien. Claro, Dios puede habernos quitado a nuestros padres, pero fue su culpa por ser tentados por su malvado carisma de todos modos. Simplemente estamos estoy aquí para asegurarnos de que su influencia duradera no dañe a otros. Hablando de eso, dijo Greta, ¿cómo vamos a hacer eso? Diane, dijiste que los únicos Joestars que conoces son Jotaro, Olicujo y Joseph Joestar. Pero los recuerdos que has heredado de tu madre son de hace casi 20 años, ¿cómo vas a hacer esto? Verás, tengo una teoría, dijo Bono, Carmiel, Sebastián y yo adquirimos nuestros stands cuando nuestros padres obtuvieron los suyos. Debe ser algún tipo de vínculo de sangre. Pero los tres nos encontramos por pura coincidencia. Creo que los usuarios de stands tienden a sentirse atraídos entre sí. No estoy seguro de cómo explicar este fenómeno. Yo tenía una teoría similar, dijo Diane, ¿pero a dónde vas con esto? Necesitaremos más gente con nosotros si queremos lograr esto, dijo Bono, necesitaremos más usuarios de stand. He estado en la fundación Sp. Eduadón el tiempo suficiente para saber que los usuarios de stand están apareciendo lentamente. Cada vez más en este mundo podemos usar eso a nuestro favor. ¿Qué supones que hagamos entonces? Preguntó Greta. Debería salir, Greta, dijo Bono, quizás incluso llevarte a uno de nosotros contigo, pero necesitamos encontrar más usuarios de stand. Necesitamos aumentar nuestro número tanto como sea posible. ¿Qué? Greta preguntó. ¿Vamos a correr buscando usuarios de stand? Sí, eso es exactamente, dijo Bono, tú eres el que tiene la aeronave de alta velocidad. Como dije, puedes traer escoltas como desees, pero Diane y al menos uno más de nosotros debemos quedarnos. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Diana. Necesitaremos que te quedes aquí, Diane. Como jefa de toda esta operación, debes quedarte aquí, no podemos arriesgarte en caso de que algunos de estos usuarios de stand terminen siendo hostiles. Oh, ¿pero podemos arriesgarnos a Greta? ¿Es eso lo que quieres decir? Diane le dio a Bono una mirada enojada mientras refutaba su punto. Bono suspiró, tal vez dije algunas cosas que no quise decir. Lo siento, Diane. Lo siento, Greta. Diane se sorprendió por la repentina disculpa de Bono. Ella esperaba que él discutiera, pero se sorprendió gratamente de que no fuera así. Deberíamos discutir esto más con Carmiel y Sebastián, dijo Bono, por favor, siéntanse como en casa. La mayoría de las habitaciones están en el tercer y segundo piso. Pueden elegir las habitaciones que quieran. Una vez que Diane y Greta se fueron para buscar algunas habitaciones, Bono se acercó a Carmiel y Sebastián, quienes se reían mientras bromeaban sobre lo mayor y maduro que era uno de ellos en comparación con el otro. Hola chicos, dejen eso, dijo, escuchen, si vamos a ayudar a Diane a vengarse de los linajes Joestar y yo, necesitaremos más ayuda. En algún momento u otro, tendremos para conseguir más usuarios de stand, debemos estar ahí para Greta y especialmente para Diane para asegurarnos de que ninguno de los usuarios de stand que encontremos termine lastimándola. Sí, eso sería un problema, dijo Carmiel, ¿ya han acordado conseguir más usuarios de stand? Bono se encogió de hombros, creo que sí, pero no estoy 100% seguro. ¿Tienen ustedes dos alguna pista? En realidad, dijo Sebastián, estaba investigando un poco y tengo dos lugares que podemos verificar. En primer lugar, aparentemente, hay toda una organización de usuarios de stand en Italia, y su líder es supuestamente el usuario de stand más fuerte. Pero estos son solo los rumores que he captado de la fundación Espeduadón los disipó bastante rápido, diciendo que son todos falsos. Eso es un poco extraño, ¿no crees? Carmiel preguntó. Tal vez Polnareff sepa algo. Entonces es mejor mantenerse alejado de esta organización, dijo Bono, si conocen y conocen bien a Polnareff, entonces dudo que nos ayuden en absoluto. Eso está fuera de discusión. ¿Qué pasa con el otro lugar, Sebastián? Sí, se ha rumoreado que en los últimos años, seis hombres han conquistado el metro de El Cairo. Es muy probable que todos sean usuarios de stand. Al menos vale la pena investigarlos. Eso suena interesante, dijo Carmiel, vamos a dirigirnos allí. Todo depende de lo que Greta y Diane tengan que decir sobre esto, dijo Bono, pero creo que definitivamente vale la pena intentarlo. Sí, Sebastián asintió con la cabeza, rápido. Sé que surgió de la nada, pero ¿crees que la señora Diane diría que sí si la invitara a salir? La conversación sería se detuvo con la pregunta de Sebastián y las carcajadas de Carmiel y Bono. Tienes que estar bromeando. Adelante, hombre. Bono podía sentir las lágrimas rodando por sus ojos. Solo si puedo grabarlo. Carmiel dijo, agarrándose el estómago. ¿No crees que ella está un poco fuera de tu alcance? ¿Por qué, porque es la hija de Dios? ¿No tienen fe en mí? ¿Por qué la llamas amante, amigo, dijo Bono, todavía riendo, eso es un poco extraño? Pero adelante, estoy seguro de que ella dirá que sí. En ese momento, Diane y Greta bajaron las escaleras. Esa habitación en el tercer piso con la puerta grande y elegante, dijo Diane, ¿pertenece a alguien? Es solo una habitación elegante y elegante, dijo Bono, puedes quedártela si quieres, de todos modos es demasiado grande para mi gusto. Sebastián asintió con la cabeza antes de que Carmiel le diera un codazo en el costado. Oh, un, Sebastián tragó antes de acercarse a Diane y tomar su mano, señora Diane, estaba uh, preguntándome, si usted un, tal vez quisiera, bueno, ya sabe, solo escúpelo. Sebastián pensó para sí mismo. ¿Salir conmigo? Ahí lo dije. Nadie dijo una palabra durante varios segundos, pero a Sebastián le parecieron varios minutos. Finalmente, Diane soltó una risita. Lo siento, dijo, pero ya estoy en una relación. La mandíbula de Sebastián cayó, ¿qué? Señora Diane, ¿quién? ¿Con quién tienes una relación? Diane volvió a reír. ¿No lo sabías? ¿No te lo dije? Le dio un abrazo a Greta y la acercó. Estoy con Greta. Bono y Carmiel se echaron a reír de nuevo, realmente no lo sabía. ¿Q? Sebastián giró la cabeza hacia los otros dos, ustedes lo sabían y no me lo dijeron. No podíamos dejar escapar una oportunidad como esta. Bono dijo, la mierda más divertida que jamás haya existido. Sigue viendo, imbécil. Sebastián gritó. Reuní mucho coraje incluso para invitarla a salir. Lo siento, dijo Carmiel, pero Bono tiene razón, esta es la mierda más divertida que existe. ¿Qué clase de excusas lamentables para tus amigos eres de todos modos? No puedes hacerme esto simplemente. Enfurecido, Sebastián pasó pisoteando a Diane y Greta mientras subía las escaleras. ¿A qué se debió todo eso? Preguntó Greta. Ah, no te preocupes por eso, dijo Bono, Carmiel y yo tuvimos la oportunidad de reírnos mucho y no pudimos dejarla pasar. De todos modos, estábamos pensando que deberíamos hacer un viaje a El Cairo. ¿Carrio? Diane preguntó, ¿para qué? ¿No es ahí donde murió Dio? Sí, dijo Carmiel, aparentemente hay seis usuarios poderosos de estando allí. Si están en El Cairo, entonces seguramente saben sobre Dio. La pregunta es, preguntó Greta, ¿son amigos o enemigos suyos? Bueno, Bono se llevó una mano a la barbilla, ¿no nos beneficiaría de cualquier manera? Si son sus enemigos, entonces tendrían motivos para unirse a nosotros, si son sus amigos, entonces podemos deshacernos de nosotros. De algunos seguidores más Dio y disminuir su influencia en este mundo. ¿Pero no dijiste que eran seis? Diane preguntó, si son nuestros enemigos, ¿cómo lucharemos contra seis usuarios de estando? Bono levantó dos dedos, hay dos maneras fáciles de hacer esto. Primero, permítanme maldecirlos con ultraviolet. Como hay seis, no puedo darles a todos algo tan específico como que no pueden matar. Nosotros, pero podría trabajar con lo que tengo y hacer que no puedan matar a otros usuarios de estando. Eso debería dejarme con cuatro maldiciones restantes. Está bien, dijo Greta, ¿y al revés? Para eso, necesitaremos la ayuda de Carmiel, Bono le dio una palmadita en la espalda a la persona que estaba a su lado, y si Sebastián no está llorando, lo necesitaremos también. Y ese ozme es esencial para en este segundo escenario, una vez que detectemos a nuestros objetivos, haremos que Sebastián cree algunos de sus homúnculos. Los homúnculos se dirigirán hacia cada uno de los usuarios de estando y les cortarán un pequeño trozo de piel antes de regresar a nosotros. Podemos darte la piel, Diane, para que puedas tener sus estands, y le daremos la sangre a Carmiel para que un incontrollable urge pueda matarlos a todos en caso de que suceda algo malo. Entonces conseguiré seis nuevos estands. Diane preguntó, hagámoslo entonces. Está bien, dijo Carmiel, iré a buscar a Sebastián. Buena suerte con eso. Bono sonrió mientras Carmiel subía las escaleras hacia donde Sebastián había huido. Diane sonrió cálidamente ante toda la interacción que había presenciado, no sé cómo explicarlo, pero ustedes me hacen tan feliz. Hace poco más de un mes, mi hermano murió y mi vida dio un vuelco. La única la que tenía conmigo era Greta. Diane le dio a su novia un beso en la mejilla, pero el amor borracho sólo podía curar mis heridas hasta cierto punto. Tenerlos a ustedes tres conmigo, riendo, bromeando, discutiendo, me recuerda a mi hermano. Es como si todavía estuviera aquí. Me alegra que pudiéramos haberte ayudado, dijo Bono, me hace pensar que Dios no podría haberme sido tan malo si hubiera terminado ayudando a crear a alguien como tú. Diane se rió. Me alegra que estés contento. Pero mi padre era pura maldad, de principio a fin. Fue el corazón de Jonathan Joestar lo que ayudó a guiarlo hacia mi madre. Tengo que agradecerle a Jonathan, él es mi verdadero padre. ¿Jonathan Joestar? Bono preguntó. No estoy seguro de saber quién es. Sólo un viejo amigo de Claudio. Incluso un hermano. Los cinco ya llevaban unas horas en Van Fleet, dirigiéndose hacia el Cairo. La aeronave volaba sola, así que todos estaban sentados jugando a las cartas en una mesa. Greta se reclinó en su silla para estirar la espalda mientras miraba por la ventana. Volaban sobre un acantilado al borde de la carretera. Parecía que un terremoto lo había azotado recientemente ya que parte de la carretera se había derrumbado. Oye, mira esto, murmuró, ese camino se derrumbó. Diane, Bono, Carmiel y Sebastián miraron por la ventana. Oye, hay un auto. Carmiel dijo mientras señalaba. Se cayó un auto. Hay alguien allí. Maldita sea, dijo Greta, tenemos que al menos comprobar si la persona todavía está viva. No podemos simplemente dejarla allí. Bono suspiró, supongo que tienes razón. ¿Cuál es el punto de tener una habilidad stand si no vas a usarla para algo más que tu propio beneficio? Todos los demás asintieron mientras Greta dejaba a Van Fleet junto al auto. Ustedes tres quédense aquí, dijo Diane, Greta y yo lo sacaremos. Está bien, dijo Sebastián, ten cuidado. Diane y Greta asintieron mientras salían de Van Fleet. Corrieron hacia el auto y vieron que dentro de él había un hombre, sangrando por la cabeza y el estómago. Sus ojos apenas estaban abiertos y apenas logró vislumbrar a Greta antes de que se cerraran por completo. Todavía está vivo, dijo Greta, Diane, ¿cómo lo sacamos? Tiene los pies atascados. Está sangrando demasiado y va a morir. Maldita sea, dijo Diane, déjame intentar sacarlo. Diane se inclinó y agarró el cuerpo del hombre. Sin embargo, rápidamente se quitó las manos y sintió algún tipo de presencia dentro de ella. Diane, ¿qué pasa? N de ninguna manera, ¿qué? ¿Qué es? Bono tenía razón. Mi padre tenía razón. Ambos tenían razón. ¿Qué quieres decir? Los usuarios de los stands se sienten atraídos unos por otros. Diane, no puedes decir, Diane asintió, pesadilla roja. El stand rojo apareció junto a su usuario antes de transformarse en algo que los dos no habían visto antes. Un stand metálico sin brazos y con una cabeza en forma de megáfono. Este hombre es un usuario de stand. Diane no tenía idea de qué era esta habilidad y trató de lograr que hiciera algo. Cuando una roca cayó cerca, Diane y el stand fueron transportados allí. Diane, ¿a dónde fuiste? Por aquí. Esta habilidad, creo que me permite transportarme hacia el sonido, ¿qué? Diane y el stand aparecieron junto a Greta cuando ella pronunció las palabras. Creo que puedo sacarlo del auto así, dijo Diane mientras el stand acercaba su cabeza al hombre inconsciente en el auto. ¿Estás seguro de que funcionará? Tan pronto como Greta expresó sus dudas, el hombre y el stand aparecieron justo a su lado. Diane levantó al hombre y dijo, volvamos a Van Flet. Necesitamos llevarlo a un hospital ahora. Greta asintió mientras ayudaba a Diane a llevar al hombre hacia Van Flet. Justo antes de que lo dejaran entrar, sus ojos se abrieron de repente. Diane se dio cuenta de esto. Cálmate, te llevaremos a un hospital. Has tenido un accidente y estás gravemente herido. Gracias, murmuró, mi nombre es, Can Miran, ¿quién eres? Diane Donovan. Es un placer conocerte, Can Miran. Pareces tener una habilidad peculiar. Hay otros por ahí con estas habilidades, ¿lo sabías? Voy a necesitar que me devuelvas el favor. Nosotros volveré a buscarte al hospital. Cuando hagamos eso, me gustaría hablar contigo. Eso es todo lo que te pido, solo algo de tu tiempo para hablar. ¿No crees que estás siendo demasiado directa, Diane? Greta preguntó, ¿este hombre casi acaba de morir y ya estás tratando de que se una a nosotros? Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir, Greta. Además, solo estoy pidiendo hablar con él, lo convenceré de que se una a nosotros cuando esté mejor. A punto de perder el conocimiento, Can logró decir una última frase antes de cerrar los ojos una vez más. Diane Donovan, me salvaste la vida, estoy en deuda contigo. Iremos a visitarlo en el camino de regreso, Diane se recostó en uno de los cojines de la aeronave, apoyando su cabeza en el hombro de Greta y colocando una mano en una de sus piernas, los médicos dijeron que vivirá. Aunque necesitará cirugía inmediata. Ya veo, dijo Bono, ¿y este stand? ¿Dijiste que puede transportarse a través del sonido? Sí, esa es más o menos su habilidad. ¿Eso es un poco fuerte, no? Carmiel preguntó, ¿puedes escapar de cualquier situación y ser transportado a cualquier lugar donde puedas oír? Eso sería muy útil si intentas escapar a través de la lluvia o entre una multitud de personas, ¿verdad? Sí, dijo Diane, en realidad estoy muy feliz de haber encontrado este stand. Podría resultar útil en el futuro. Esto me coloca en 7 stands. El de mi madre, el de mi hermano, el de Greta, el de sus muchachos y ahora. Can Miran. Hay una alta probabilidad de que gane 6 más en este encuentro con los usuarios de stand en el Cairo. ¿Cuánto tiempo hasta que tenga todas las habilidades del mundo? ¿Cuánto tiempo hasta que pueda evitar que mueran mis seres queridos? ¿Cuánto falta para que pueda traer de vuelta a mi hermano y a mi madre? Greta pudo sentir su pierna tensarse por el agarre de Diane. Claramente se culpaba a sí misma por permitir que su hermano muriera. Bono suspiró mientras se inclinaba hacia adelante, pido disculpas de antemano por lo que voy a decir. Es una tontería desear revivir a los muertos. Hay fuerzas que ni siquiera las habilidades de stand pueden trascender. La mayor de esas fuerzas es el destino. Muerto está muerto, el destino lo ha decidido. Piense en Voltaire. Puede reproducir eventos o eliminarlos por completo, haciendo que vuelvan a suceder sin que nadie lo recuerde, ¿correcto? Eso es una prueba del destino. Eres capaz de escapar del destino. Si intentas romper la regla del destino, romper el edicto del destino, tendrá consecuencias nefastas. Lo siento muchísimo, pero es imposible traer de vuelta a alguien que esté muerto. Pido disculpas una vez más por mi franqueza y rudeza. Pero no puedo permitir que seas castigado por las manos del destino. La aeronave estaba en silencio. Carmiel y Sebastián ya sabían que las palabras de Bono eran ciertas. Pero para Diana y Greta, que esperaban recuperar de alguna manera las muertes que causaron, estas palabras fueron un duro golpe. ¿Estás diciendo, Greta contuvo las ganas de llorar, que Diana no puede encontrar una habilidad que le permita revertir la muerte? ¿Estás diciendo que esas 23 personas que maté seguirán muertas? Sí, eso es exactamente, Bono miró hacia otro lado, no queriendo ver la expresión del olor de Greta, debes llevar la carga de aquellos que has matado y encontrar alguna otra manera de enmendar las cosas. Después de esa frase, nadie más pronunció una palabra hasta que Van Fleck aterrizó en el Cairo. Todo el tiempo, Diana le abrazó a Greta, le acarició la cabeza y le hizo saber que todo iba a estar bien. Que de alguna manera iban a mejorar todo. Cuando Van Fleck aterrizó en su destino, los cinco salieron. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarlos? Carmiel preguntó. El Cairo es un lugar grande. No podemos confiar únicamente en el hecho de que los usuarios de Stan se sienten atraídos unos por otros, ¿verdad? Preguntó Sebastián. No, dijo Bono, no nos basaremos únicamente en eso. Sabemos que estos seis son los reyes del inframundo de El Cairo. Estoy seguro de que si preguntamos lo suficiente, podríamos obtener algún tipo de información. ¿Qué pasa si ni siquiera son usuarios de estándar? Greta preguntó. Ni siquiera estamos seguros, ¿verdad? No, no lo somos, dijo Bono, pero no puedo pensar en otra manera para que seis individuos alcancen tal poder tan rápido. Especialmente porque hay rumores de que son extranjeros de otro país que fueron abandonados. Aquí cuando éramos niños en los años 80. ¿Los años 80? Diane preguntó. ¿Podrían tener algo que ver con Dio después de todo? Escapó de su ataúd en 1986 y luego fue asesinado en 1989, existe la posibilidad de que él sea la razón por la que consiguieron stands en primer lugar. Pero según los recuerdos de Dio, no lo sé. No recuerdo nada fuera de lo común que involucre a seis niños jóvenes, pero tal vez uno de sus seguidores tenga algo que ver con esto. Incluso podría enviar algunos exploradores para facilitar la búsqueda, dijo Sebastián, si lo que dices es cierto, entonces la posibilidad de que estos seis sean usuarios de stand ha aumentado. Varios pequeños homúnculos se formaron a partir de una pequeña capa de la piel de Sebastián, puedo ver lo que ven, oír lo que oyen, sentir lo que sienten. Solo haré una docena en este momento, no quiero pelarme la piel. Demasiado profundo y quiero guardar mi piel para otros homúnculos en caso de que sean necesarios. Es una buena idea, dijo Carmiel mientras revisaba sus bolsillos, también traje el veneno. Suficiente para matar a seis hombres. Entonces estamos listos, dijo Bono, vamos a buscarlos. Los cinco se dirigieron al corazón de la ciudad, preguntando por cualquier información que alguien pudiera tener sobre la clandestinidad criminal del Cairo. Como era de esperar, todas las personas con las que hablaron no fueron de mucha ayuda. Después de más de una hora de búsqueda, Sebastián se detuvo de repente. ¿Qué ocurre? Preguntó Carmiel. Creo que los encontré. Cinco de mis homúnculos acaban de ser asesinados. Tampoco fue un mero accidente, las personas que mataron a mis homúnculos podían verlos claramente. Podían ver mi stand. Tienen que ser usuarios de stand. Otros siete también se dirigen hacia el lugar, síganme. Sin perder el ritmo, Sebastián corrió en una dirección y los demás lo siguieron. Después de diez minutos, se detuvo junto a un callejón. Esto es todo. Seis homúnculos más fueron asesinados. A propósito dejaron vivir a uno. Querían que los encontráramos. Desafortunadamente, no pude extraer nada de su piel. Está bien, dijo Diane, también puedo usar piece of me. Encontraré una manera de hacer que algunos de mis homúnculos los toquen si es necesario. Has hecho bastante bien encontrándolos, Sebastián. Gracias. Sebastián no pudo ocultar su sonrojo ante las palabras de agradecimiento de Diane. Se aclaró la garganta mientras dejaba a un lado sus sentimientos sentimentales. Ya terminaron por aquí. Bono asintió y los cinco caminaron por el largo callejón, girando a la derecha al final y continuando hasta detenerse en una pared. En el suelo había un álbum de fotografías. Espera, dijo Sebastián, estaban aquí, estoy seguro. Señaló al último homúnculo que salió corriendo desde el final de la pared y se absorbió nuevamente en Sebastián, restaurando una pequeña porción de la delgada capa de piel que había perdido. ¿Qué pasa con ese álbum de fotos? Preguntó Greta. Podría ser una trampa, dijo Diane cuando Voltaire apareció junto a ella, lo recogeré. Si pasa algo, lo reproduciré diez segundos. Idea inteligente, dijo Carmiel, ten cuidado. Diane asintió mientras iba a recoger el álbum. Justo antes de agarrarlo, se dio la vuelta y seis hombres parecieron salir de él mientras una figura envuelta en una capa rosa inclinaba su sombrero hacia Diane. Sabía que un individuo sospechoso nos estaba buscando, dijo uno de los seis hombres, pero no esperaba que fueran cinco. Mi nombre es David Gilmoure y estos son mis asociados. Puede llamarnos la pared.